Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles cómo activar o desactivar el contenido sensible de Telegram. Así que pues, vamos por ello. Bien, antes que nada, pues esto no lo puedes activar o desactivar desde la aplicación. Lo que tienes que hacer, pues, es iniciar sesión en la web para que, pues, esta opción te aparezca. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a nuestro navegador, ya sea Safari, Google Chrome, lo que sea. Podemos irnos, por ejemplo, a Google Chrome. Y bien, una vez que estemos aquí, vamos a escribir lo siguiente. Web Telegram Oregon. Vamos a darle clic y, bueno, vamos a irnos a la primera opción que es Telegram Web. Después te va a aparecer esto que es Telegram Web. Y te va a aparecer que consigas la aplicación o que empieces a mandar mensajes desde aquí. Vas a apretarle, obviamente, el de empezar a mensajear desde aquí. Entonces, vamos a darle clic en este. Y bien, vamos a esperar a que cargue. Aquí te va a poner tu país automáticamente. Y, pues, tienes que poner el número telefónico, ¿no? En este caso. Y le apretas después Siguiente. Bien, te va a aparecer este icono y va a decir que te envió un código a lo que es tu Telegram, tu cuenta de Telegram en la aplicación. Entonces, vamos a darle clic en la aplicación y vemos que aquí ya me envió el código. Vamos a ponerlo. Y vean, ya va a estar empezando a cargar. Bien, una vez que ya estemos aquí ahora sí en la web, lo que vamos a hacer es irnos a las tres rayitas de la parte superior izquierda. Y vamos a darle clic. Después, bueno, nos aparecen diferentes opciones. Vamos a irnos a Save Message, Contacts, Night Mode, Settings, Animations, Telegram Pictures, Report Bug. Vamos a irnos a Settings o Configuración. Bien, una vez que estemos aquí, vamos a deslizarnos. Y nos vamos a ir a la opción que diga Privacy and Security o Privacidad y Seguridad. Vamos a darle clic. Bien, ya que estemos aquí, volvemos a deslizarnos hacia abajo. Y nos va a aparecer la opción de Sensitive Content. Es la última opción. Si se fijan, en mi caso yo la tengo desactivada. Pero, pues, si yo la quiero activar, simplemente le voy a dar clic y la opción se habrá activado. Y, pues, así de esta manera, pues, ya podremos activar este contenido en nuestra cuenta de Telegram. Simplemente salimos de aquí, le das Logout y vuelves a iniciar sesión en tu aplicación. Y, bueno, chicos, espero les haya ayudado este pequeño video. Si necesitan más ayuda, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y ya saben, si quieren más videos como este, síguenos en nuestra cuenta de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!